Y en esta parte tenemos como invitado a Tony Bosa, quien es diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Zulia, y los saludamos. Tony, bienvenido, buenas tardes. Saludos, ¿cómo estás, Maripilli? Saludos a todos los que nos escuchan. Encantada de conversar contigo, además Tony Bosa también es economista, y sobre eso queremos conversar contigo, Tony. Queremos hablar contigo sobre el tema de la economía, y muy particularmente sobre el tema de la indexación de los salarios. El salario de los trabajadores venezolanos, lamentablemente, está en niveles miserables. El sueldo mínimo simplemente es una ridiculez, ni hablar de las pensiones. Y mientras tanto, mientras que los sueldos se mantienen así, la inflación sigue subiendo y sigue subiendo. El dólar se dispara y todo en este país, absolutamente todo lo cobran en dólares, incluidos los servicios del Estado y cualquier documento que tengas que tramitar en el Estado venezolano. Los impuestos, todo te lo cobran en dólares, pero el salario de los trabajadores es un bolívar que se deprecia cada cinco segundos aproximadamente. Entonces, hay quienes plantean que, así como todos los servicios públicos y del Estado están anclados al petro, que básicamente es anclarlos al dólar, eso es lo que se llama indexación, así como todos los servicios públicos están indexados, pues que el salario también lo esté. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Qué opinas de esa posibilidad? Bueno, Maripiri, de hecho fuimos nosotros uno de los primeros que formalmente en la Asamblea Nacional, por supuesto, sobre el tema de indexación, ha hablado mucha gente en muchos tiempos, ¿no? No es una idea original, realmente hay que decirlo. Pero en esta última temporada, por lo menos desde el 2021, hemos hecho un énfasis en demostrar con información científica, con datos, con cruces de variables, la necesidad, primero de reconocer la realidad, es decir, hay una especie de tendencia universal de los economistas de no ver la realidad, sino simplemente remitirse al manual, es como un médico que no ve al paciente, entonces simplemente va a buscar el libro respectivo, donde están todas las patologías y entonces da una receta estándar que aparece en el libro, ¿no? Bueno, fíjate, ¿qué está sucediendo en Venezuela? Evidentemente hay un bloqueo, es decir, no es mentira que hay un bloqueo, no es mentira que ese bloqueo ha afectado toda la vida, transversalizado toda la vida del país, pero también hay que reconocer que más allá del bloqueo, que lo reconocemos, y no solamente lo reconocemos, lo cuantificamos, lo denunciamos, tenemos suficientes escritos públicos desde una visión revolucionaria, no desde otras posiciones, sino desde acá, desde adentro, de la revolución, tampoco significa que todo lo que estamos haciendo podemos justificarlo con el bloqueo, con el asedio y contra todas las medidas que se han utilizado de agresión contra nuestro país. Una de ellas es la visión económica, es decir, hoy en día se ha venido manejando una serie de elementos, que yo los llamo mitos, que son del manual, que no son de la realidad, que si no aumentamos la producción, no se puede distribuir, no se pueden pagar mejores salarios, y esa es una media verdad. Yo he dicho que las medias verdades son más peligrosas que las mentiras, porque las medias verdades se pueden creer, porque tienen una lógica que a primera vista hacen que la gente diga, mira, es que no hay cómo pagar salarios, porque no hay suficientes ingresos en dólares, cosa que también es otro mito, los países que tienen autonomía monetaria nos pagan con dólares, hay países, por ejemplo, te pongo este ejemplo, y porque quiero explicar esta parte, porque la gente dice, sí, desde el principio nosotros hemos propuesto la indexación, de hecho yo introduje dos documentos, uno el 27 de febrero del año 2021, en ese primer trimestre, el documento tiene fecha 27 de febrero, por vía virtual, porque en esos días no nos reuníamos presencial, producto de la pandemia, y se registró allí como recibido por parte del secretario de la Comisión de Finanzas, luego en octubre, a raíz de algunas declaraciones que hizo el diputado presidente de esa comisión, que no lo voy a nombrar, mi interés no es discutir con nadie en términos personales, simplemente que hay una propuesta que tiene un basamento, y queremos discutirla para saber si es viable, nosotros decimos que sí es viable, y cuando alguien nos dice, no, es que hay que empezar a producir para distribuir, yo le recuerdo algo, ya hay un producto que se está distribuyendo mal, hay una mala distribución del actual producto, Pascualina lo ha demostrado, Pascualina Curcio, con los datos del Banco Central, tomó la información que dice que entre el 2014 y el 2017, año en el cual dejó de publicar esa cifra del Banco Central, la remuneración a los salarios pasó del 36% del PIB al 18%, se redujo a la mitad, es muy probable que hoy ese porcentaje de la torta destinada a los salarios esté muy por debajo de ese 18%, que ya estaba en el 2017, debe estar en 12, debe estar en 10, debe estar en 8, lo sabrán los técnicos del Banco Central que conocen la cifra y no la publican. Ese mismo año, 2014, la retribución al capital, lo que llaman el excedente al capital, estaba en el 31%, y en el año 2017 ya iba por el 50%, si bien el PIB decreció, es decir, la torta de la economía se puso más pequeña, los porcentajes de participación del sector privado, de la burguesía, llamémoslo como quieran, aumentó del 31% al 50%, es decir, hay un esquema distributivo que incrementó la desigualdad, ahí hay una fuente de ingresos, si tú agarras la misma torta que hoy se está produciendo, a los que aducen de que es necesario esperar no sé cuántos ciclos de producción para empezar a distribuir el producto excedente, que esa es la teoría del goteo, que no ha funcionado nunca, que es una de las banderas de la oligarquía mundial, pues resulta que ya tenemos una fuente de ingresos, que es esa desigualdad, que es ese producto que hoy le está distribuyendo a los trabajadores una tercera parte de lo que antes le distribuía en el 2014, y le está entregando a la burguesía más del 50% de todo el Producto Interno Bruto del país. Entonces, ¿qué es viable en la indexación? Claro, indexar no significa buscar más recursos, indexar simplemente es un mecanismo contable, de orden matemático contable, que impide que el actual salario, que es un desastre como tú lo acabas de decir, no se siga deteriorando, y hay quien dice que eso no se puede aplicar, pero ya se está aplicando, tú lo dijiste muy bien en la introducción. De hecho, yo pongo siempre como ejemplo el más, vamos a decir, el más emblemático, que es el de la banca. La banca está indexada, toda la cartera crediticia está indexada. ¿A partir de qué? De una resolución que hizo el Banco Central, que en el año 2021, más concretamente el 19 de enero del año 2021, el Banco Central de Venezuela extendió una resolución que ya preexistía, que era para un sector, era para una parte de la cartera crediticia, y la extendió a todos los créditos que se emiten en la banca comercial. Tú vas a pedir 100 bolívares de crédito, primero que te piden una garantía que valga el doble. Es decir, tú eres la que estás poniendo el respaldo. Y luego te van a cobrar, no 100 bolívares, te van a cobrar tantos bolívares como la inflación deteriora el poder adquisitivo de la moneda, y te van a aplicar una unidad de valor de crédito, que no es más que una unidad de cuenta indexada. Y entonces, si se aplica a los créditos, a la cuenta indexada, que además, dicho sea de paso, esto propende a que se genere inflación, porque el que recibe un crédito está obligado a incrementar el precio de su mercancía o de su servicio, al mismo ritmo de la inflación, porque si no, simplemente no va a pagar el crédito. Ahora, fíjate una cosa, Tony, a mí me parece interesantísimo todo lo que tú estás diciendo. Además, me parece muy bueno que lo expliques así con números. Y quiero centrarme, de todo lo que dijiste, quiero centrarme en el hecho de que la producción que tengamos en este momento en el país, mucha o poca o la que sea, se está distribuyendo inadecuadamente, se está distribuyendo de una forma que perjudica a los trabajadores. Esto es interesante porque tú hablaste de cuánto se dedicaba del Producto Interno Bruto a salarios de los trabajadores y cuánto se dedica del Producto Interno Bruto a la distribución de capitales. Y tú planteabas allí que esa segunda parte va a los sectores que tú denominaste desde la burguesía o, digamos, los sectores empresariales, clases más altas y no a favor de los trabajadores. Yo quiero que tú expliques bien eso. ¿Qué es eso de distribución de capital y por qué tú dices que hay una desproporción en cuanto a cuánto se distribuye de la misma torta? O sea, de lo que sea que se produzca. Si se producen 100 dólares, o si se producen 200 millones de dólares, lo que sea. O sea, de esa torta, ¿qué es lo que está pasando? Que la distribución del dinero que va a los trabajadores cada día está menor. ¿Y por qué tú dices que a los sectores de la burguesía se les está dando más? Explica eso bien para que la gente lo comprenda. Bueno, primero, hay que decir que la fuente de estos números es el propio Banco Central de Venezuela. Es decir, no es un estudio que hemos hecho ninguno de nosotros lo que estamos proponiendo la indexación, sino que simplemente tomamos los mismos datos que publicaba hasta el 2017 el Banco Central y pudimos ver la tendencia. Ese material lo estudió nuestra hermana Pascualina Curso, lo publicó en uno de sus libros. Eso es lo primero. Lo segundo, hay que explicar que la producción no es un hecho como algunos lo dibujan, como algunos diputados y otros por ahí, empresarios, han salido. No, porque hay que esperar que podamos producir riqueza para distribuirla. Entonces, uno se imagina algo así como que un ciclo de espera de algo que va a suceder en un futuro. No, ese es un viejo debate, por cierto, de la economía política entre los grandes teóricos. Los ciclos productivos, en este instante, en estos poquitos minutos que tú y yo y la gente nos está escuchando, hemos hablado, se deben haber cerrado miles de ciclos productivos en el país y se deben haber abierto miles de ciclos productivos en el país. Y cada ciclo es distinto. Hay gente que su ciclo productivo puede durar una semana. Él compra los insumos el lunes y con esos insumos genera un ciclo productivo y al viernes se le agotan esos insumos y al comienzo la otra semana otro nuevo ciclo productivo, pero hay ciclos productivos que duran meses dependiendo del tipo de producto y hay gente que siembra unas matas que les dan, empiezan a producir a los tres años. Es decir, los ciclos de la producción es un hecho más complejo de como lo han dibujado los que pretenden meternos esa engañifa de que solamente se puede distribuir recursos para salario una vez que lleguemos a ese estadio de más producción. No. Cada día se está arrancando un nuevo ciclo productivo y el único que tiene la potestad de intervenir en ese ciclo productivo para poder cambiar ese esquema distributivo es el Estado a través de políticas fiscales, tributarias, etcétera. Cualquier cantidad de posibilidades que el Estado puede manejar para intervenir. ¿Qué sucede? Es como una familia. Vamos para que nuestro pueblo lo entienda más fácilmente. Una familia, por ejemplo, el papá y la mamá tenían un ingreso de 100, pero de la noche a la mañana producto de un bloqueo, etcétera, por lo que sea, dejaron de producir 100 y dejaron de percibir 100 y ahora perciben 10. Pero entonces el papá dice, no, yo tengo que agarrarme los 9 porque yo tengo que gastar en ciertas cosas que tienen que ver con su estatus. En concreto, la burguesía no quiere perder espacios en su ganancia, aunque la torta es más pequeña, quiere mantener las mismas ganancias y cuidado, si no más. Y en la dificultad de lo que sucedió, se está retribuyendo mal a un factor, porque no se puede arguir de que la administración pública, por ejemplo, está sobredimensionada. Bueno, hagan un plan de redimensionamiento y se le paga a los que queden la cantidad justa de su aporte al valor en la sociedad. El Estado no es un aparato improductivo, como algunos lo quieren dibujar, como una especie de parásito, no. El Estado es quien regula todas las relaciones formales que permitan la convivencia ciudadana, la convivencia productiva, etcétera. La administración de justicia, el tránsito, cualquier cantidad de cosas, regulaciones, para preservar la fauna, es decir, el aparato del Estado, cuando funciona de manera eficiente y no tiene esas secuelas como la corrupción, etcétera, es un aparato productivo, es un aparato que genera todas las condiciones para que el resto de la vida de la sociedad funcione. Entonces, cuando un trabajador de la administración pública está mal retribuido, no se le puede acusar a él de la mala retribución, la mala retribución viene producto de una política errada que permite que las ganancias sigan manteniéndose, pero la retribución al trabajo no se pueda mantener. Y mire, fíjate, y quieren endosarle eso a que hemos perdido ingresos internacionales como si nosotros tuviéramos que pagar con dólares. Nosotros no tenemos que pagar con dólares, nosotros tenemos que pagar con bolívares. Y hay un déficit de bolívares en la calle. Y eso se puede demostrar con los mismos números del Banco Central de Venezuela, Paco Alina lo ha demostrado fehacientemente. Miren, en el año 2013 circulaban en la economía 72,89 bolívares por cada 100 bolívares de productos que estaban creados en la sociedad. Casi 73. Y en el 2020 solamente circulaban 22 bolívares. Real, estamos hablando de liquidez, es decir, el porcentaje de liquidez en la sociedad. Entonces algunos arguyen de que no, es que no se puede pagar porque recalentamos la economía. No, que no se pueden aumentar los salarios. Le han echado la culpa al incremento de salarios del disparo de la inflación en agosto y ahora en diciembre algunos pagos de los bonos. Mira, yo voy a demostrarte con un número y con esto cierre esta idea, Maripile. Mira, entre enero y julio del año pasado el Banco Central vendió 3.910 millones de dólares al sector privado a través de la banca comercial. Si tú te pones a ver, la liquidez de esos meses nunca llegó a 9.000. millones de bolívares y para comprar esos dólares se necesitaron por lo menos 18.000 millones de bolívares. Si tú los pones a un precio promedio de 5, por ejemplo, por lo menos 17.000 millones de bolívares. ¿Qué sucedió con esos 17.000 millones de bolívares? Que tuvieron que crearse a través del crédito bancario posiblemente, muy seguramente, para comprar esos dólares que se le inyectó a la economía más de 2.000 millones de bolívares mensuales para poder comprar esa cantidad y no hubo inflación prácticamente en esos 8 meses, 7 meses y cuando le pagaron a los docentes en agosto esa cantidad que de paso no fue completa que fueron un equivalente según las propias cifras que se publicaron de unos 2.000 millones de bolívares entonces justificaron el disparo de la inflación con esos 2.000 millones de bolívares cuando ya se venían inyectando más de 2.000 millones mensuales por encima de la liquidez normal que el país necesitaba para funcionar. Entonces, el cuento de que es la liquidez y el recalentamiento de la economía no cuadra, no se puede explicar con ese enfoque. Ahora, fíjate que todo eso que tú estás diciendo es tan importante que, por ejemplo, en el mes de diciembre se volvieron como locos y nadie puede decir que hubo un aumento a los trabajadores y lo que se le pagó a los trabajadores fue miserable en cuanto a prestaciones sociales, utilidades, ese tipo de cosas con respecto a todo lo que se le ha dado al sector privado por otras vías en este país. Pero le echan la culpa a los pobres trabajadores que estamos ganando sueldos de clavo de la inflación cuando resulta que si se reparte el dinero a otros sectores de la población no es problema. Pero en lo que le dan dos bolivaritos o tres lochas pues como diríamos a los trabajadores entonces le echan la culpa a los pobres trabajadores de la inflación. Esto es una cosa increíble. De verdad uno no lo puede creer. Fíjate Maripilli algo que a mí me preocupa mucho porque antes que nada somos revolucionarios yo creo en la revolución que nos dio Chávez yo creo que esta revolución tenemos que retomarla con fuerza no creo en la derecha no me anima ni siquiera a pensar en algún momento en mi vida digo como aquellos que vivimos Popé que me parte un rayo antes de pensar en cualquiera de esas cosas. Fíjate a mí me preocupa que porque como la realidad no está explicando la tesis de algunos economistas que están asesorando al presidente entonces están rebuscando algunos indicadores que no existen en la realidad. Fíjate a mí me preocupa porque es verdad lo que Pascualina demostró que lo demuestra con cifras del propio Banco Central que hay un déficit de liquidez porque además la visión monetarista de la economía ha reducido ha comprimido ha compactado ha mochado La primera parte estábamos hablando y habíamos dejado unas preguntas en el aire que tenían que ver que tienen que ver con el tema de la tesis que hay de que si se le aumenta el salario a los trabajadores esto genera inflación y es un poco raro que se siga manteniendo ese argumento que dan algunos economistas y algunos eruditos de la economía puesto que durante años no se le han hecho aumentos a los trabajadores o los aumentos que se le han hecho a los trabajadores son francamente ridículos y jamás hemos tenido una inflación tan elevada en la historia de Venezuela como ahorita o sea solo por eso solo si se compara cuánto ha sido el aumento de sueldo de los trabajadores a lo largo de los últimos cinco años por decir y la inflación que ha habido en el país en esos mismos cinco años solo comparando esas dos cifras debería darle vergüenza a cualquier economista decir que el aumento de sueldo de los trabajadores provoca inflación porque no tiene proporción de ninguna clase una cifra con la otra no sé qué piensas tú si hay una especie de disrupción o de quiebre entre lo que se dice por ejemplo cuando yo comencé esta conversación hablé de que hay que reconocer indiscutiblemente el impacto que tiene el bloqueo el asedio la confiscación de bienes la persecución las agresiones contra el país eso define la coyuntura en una gran medida eso es indudable entonces cuando alguien un funcionario que tiene en su espacio desde los trabajos la posibilidad de intervenir esa realidad cuando se pone en práctica una política entonces se pone en práctica política de mercado normal como si estuviéramos en un mercado normal entonces para poder estabilizar el tipo de cambio hay que inyectar todos los dólares que ingresan posiblemente una buena cantidad de esos dólares que ingresan con los poquitos ingresos petroleros o de otras otro tipo de exportaciones que está realizando el Estado son divisas públicas entonces no tiene sentido que yo diga que estamos bloqueados que es una guerra que hay una guerra Pascualina está cansada de demostrar que el incremento de la inflación está muy poco relacionado con los cambios en los volúmenes de liquidez incluso a veces va a contrapelo del movimiento de la liquidez lo ha demostrado con un número del propio Banco Central y aquellos que dicen no lo que pasa es que cada vez que hay liquidez aumentan los precios no es al revés cada vez que aumentan los precios el público que tiene necesidad de adquirir bienes busca la manera de crédito de crear todas las formas posibles de acceder a esos bienes e inmediatamente aumenta la liquidez es decir es al revés y eso se demuestra más científicamente a través de una fórmula que ya existe que el economista maneja creo que de Granger si no recuerdo mal entonces hay una correspondencia entre el comportamiento de la inflación y la guerra económica y no como dicen los que aplican las políticas públicas que entonces es un problema de mercado meto más dólares para estabilizar el mercado y fíjate que no ha sucedido y no va a suceder entonces ¿qué está avanzando? yo te decía al terminar la parte anterior que se cayó la llamada no sé hasta dónde quedé que me preocupa porque como los datos de la realidad no están demostrando la tesis de que la liquidez es la que produce la inflación entonces han recurrido a un indicador que no existe que es la cantidad de transacciones eso no mide nada o eso mide muy poco eso no demuestra ningún movimiento cuando tú dices cantidad de transacciones tú tienes que multiplicarlo por P por los precios para tú ver el volumen del producto que está circulando en la sociedad fíjate yo tengo un amigo porque no es lo mismo que yo me compre un kilo de cambures a que yo me compre un carro claro fíjate por ejemplo es una transacción pero son completamente distintas lo que se manejó de dinero completamente distinta entonces fíjate yo tengo un amigo que dejó de fumar en noviembre entonces él compraba un cigarrillo diario para no fumar y compró una caja en 20 días a través de cuántas de 20 transacciones pero pudo haber comprado una casa un como tú dices un carro una transacción que equivalga 100, 200, 2000 veces esa misma transacción entonces están hablando pero párate un momentico esto que tú estás explicando es tan evidente como que el sol sale por el este entonces yo me pregunto o sea cuando algunos economistas y ojo economistas del gobierno o que están a favor del gobierno utilizan este tipo de de datos que son ridículos que se desmontan por su propio se caen por su propio peso este eso no es hacer trampa o sea cuando yo digo o sea no es trampa que le vendan a uno entonces ahora que han aumentado la cantidad de transacciones cuando el monto de esas transacciones es muy inferior y para tratar de justificar que eso supuestamente es lo que hace que no le suban el sueldo a los trabajadores porque porque eso encarece eso es lo que permite aumentar la porque si lo hacen eso aumenta la inflación o sea eso es trampa vale o sea o verle tratar de verle la cara de tontos a la gente yo no de verdad que no entiendo cuál es el objetivo de eso pero bueno yo tengo que decirte a ti porque no estoy de acuerdo cuando tú dices que esos son los economistas que están ayudando al gobierno no yo soy un economista del PSU que estoy tratando de ayudar al gobierno porque esta revolución y este proceso lo levantamos todos los integrantes de este pueblo yo creo que esos economistas no están ayudando al presidente yo creo que lo están llevando por un camino en que nos va a costar en eso estamos muy de acuerdo más bien le están echando la partida para atrás al gobierno entonces yo creo que esos economistas en este momento están más bien preocupados porque sus tesis y el diseño de sus políticas basadas en esas tesis erróneas no se están refrendando con la realidad entonces como la realidad no le demuestra que estamos avanzando realmente sino que se mantiene la inequidad que no van a poder resolver el problema salarial por el camino que se está dando no lo digo con satisfacción más bien lo digo con mucho dolor entonces en este momento para justificar lo que no pueden demostrar han tenido que recurrir a este tipo de artificios como cantidad de transacciones como que se recalentó la economía porque hubo más transacciones pero ¿cuánto es la liquidez real? ¿aumentó la liquidez real? por supuesto que no la liquidez más o menos se mantuvo porque como tú lo dijiste las retribuciones a los salarios no se incrementaron las compensaciones vía bonos o cualquier otra vía no son suficientemente impactantes es decir no hay como demostrar las tesis de los economistas que están asesorando a nuestro presidente Nicolás Maduro todo lo contrario la realidad los está desmintiendo la realidad les está diciendo esto está fracasando no va por aquí pero entonces como la cosa no está funcionando entonces no veamos la realidad veamos el manual porque en el manual dice que la lógica tú sabes cómo son los manuales de lógica tú sabes que la lógica puede funcionar perfectamente aunque no explique la realidad tú dices que como me dice mi hermano Valdés todos los elefantes son rosados si yo tengo un elefante ese elefante también es rosado porque la lógica me dice que todos los elefantes son rosados pero cuando te vuelves a la realidad no hay ningún elefante rosado eso le está pasando a los asesores de nuestro presidente ya pero ahora te pregunto yo si esto es tan evidente y tan lógico y tan claro y se puede demostrar con cifras entonces ¿por qué el gobierno le hace caso a esos economistas que te digo para mí están haciendo trampa y no le hace caso a cosas sensatas como todo esto que tú estás explicando ¿qué es lo que pasa? que el presidente no escucha el clamor de los trabajadores y no ve la realidad de que la gente literalmente se está muriendo de hambre porque no es posible que un viejito que tenga una pensión de 130 bolívares pueda comer más de dos días con eso y ni hablar de comprarse medicina de comprarse un par de zapatos de pagar de pagar la vivienda o sea simplemente es es miserable entonces ¿cómo es posible que este gobierno no escuche eso? no escuche estos razonamientos y no escuche el clamor el dolor de los trabajadores bueno Maripilli yo te digo que en esa parte de las motivaciones y de los elementos que pueden llevar a alguien a tomar una decisión o a ver la realidad o a interpretar las cifras porque las cifras siempre son interpretables bueno no tengo yo ningún tipo de vamos a decir fortalezas para saber qué motiva una cosa o qué motiva a la otra ese campo no lo domino pero lo que sí puedo demostrar con cifras del propio Banco Central lo que hemos venido demostrando que hay una serie de inconsistencias que hay una serie de que el camino que se está desarrollando no va a conducir a lo que se dice que es mentira que si se aumenta la producción eso implica que van a cambiar los esquemas distributivos es más todo lo contrario porque esos esquemas distributivos se asentaron se cristalizaron se convirtieron en un hecho estructural y la burguesía no va a ceder unos espacios que ya conquistó de hecho están así que se han justificado los bajos salarios que paga el sector privado porque ahora cuando hablan del sector privado hablan de buenos salarios cuando son unos salarios muy malos solo que hay cocción con los del sector público evidentemente salen bien parados entonces por esa vía están incluso aprovechándose de justificar la mala paga que le están haciendo a los trabajadores que además la mayor parte lo están bonificando cuando un trabajador se va o cuando un trabajador se 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 jubila etc renuncia renuncia etc los pagos son miserables ¿por qué? porque están ajustados al salario mínimo formal le están pagando por bonos bonificaciones externas que siguen siendo miserables cuando tú lo comparas por ejemplo con un trabajador venezolano se gana aquí 120 dólares 200 dólares se va y se se traslada a Colombia se traslada a Perú se traslada al Salvador inmediatamente va a ganar el doble el triple haciendo lo mismo exactamente entonces quiere decir que no le están pagando bien y no es porque la burguesía está sacrificando sus ganancias de hecho Paco Alina lo demostró con el cuadro de retribución del excedente de capital entonces hay un problema aquí fuerte sobre el diseño de las políticas públicas que en primer lugar lo primero que debemos hacer es someterlo al debate público porque este es un pueblo sumamente politizado en términos de la conciencia en términos de su destino entonces no podemos tratarlo como muchachos como niños mira vamos a hacer esto y esto va a resultar no explícame cuáles son los pasos para yo encontrar la lógica interna de esos pasos que es en el campo donde yo puedo dar algunos aportes en el campo de la economía lo otro de verdad sería especular yo tengo mi propia idea formada pero no puedo decir algo que no puedo demostrar lo que puedo demostrar que con los números que se están manejando no vamos a llegar al sitio donde nos dijeron que íbamos a llegar de retribución de los salarios no todo lo contrario vamos a llegar a un momento en que si va a crecer la economía pero también se va a mantener la desigualdad y cuidado si no crece y tampoco va a haber cumplimiento de los compromisos y de los convenios y de todos los contratos colectivos es decir estamos en una situación crítica que podemos hacer dos cosas o la vemos y la debatimos para afrontarla y resolverla o hacemos como hacen algunos políticos que no quieren ver la realidad y meten la cabeza en la tierra como el avestruz claro bueno te quiero agradecer de verdad que hayas estado con nosotros Tony y que nos hayas brindado tu análisis de estos temas tan 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 importantes muchísimas gracias gracias a ti Maripil y a los que nos escucharon y a los que nos escucharon gracias a ti